Tienen una misión bien definida, se unirán a un contingente del ejército central desde Cienfuegos con una fuerza joven que aportará prontitud a las tareas. Al llamado del presidente de la república y el ministro de las fuerzas armadas revolucionarias y la apoyar al hermano pueblo pinareño, que tanta ayuda necesita en estos momentos después del paso del huracán Ian, después de haber creado tanto destrozo ahí y ratificar lo que nos caracteriza a nosotros los cubanos, lo que ya es idiosincrasia, la solidaridad. El contingente brigadier José González Guerra fue abanderado por la primera secretaria del partido en el territorio, Marídez Fernández López. En la despedida, el general de brigada Lázaro Cañada Rodríguez, jefe de la región militar Cienfuegos, junto a otros jefes oficiales y familiares de los soldados. Jordi Santos González terminará sus festejos de cumpleaños 19 al pie del cañón. Cumplir con prontitud las tareas que se nos asignan. Mantener una férrea disciplina como garantía principal del buen cumplimiento de las misiones. Cuidar los medios materiales que las fuerzas armadas revolucionarias puso en nuestras manos para cumplir esta solidaria misión. Me puse contenta al saber que como madre, mi hijo va a cumplir una misión muy importante en nuestro país, en cualquier parte que sea del país, fuera del país, donde se le asigne la revolución, que sea elegido. Y con estos jóvenes nosotros vamos a respaldar al pueblo pinareño, vamos a levantarse un moral combativa y vamos a echar para adelante. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias se unirán al huracán de solidaridad que borrará los daños ocasionados por Ián en Pinar del Río. Desde Cienfuegos, Boris García, Cuartero Sistema Informativo de la Televisión Cubana.